Lo que te voy a decir Porque si me dejas seguro que nos vamos a extrañar Y nos vamos a dar cuenta Que el uno sin el otro no podemos estar Porque si me dejas, me dejas, me dejas seguro que nos vamos a pasar Todo el tiempo intentándonos perdonar Vamos peleando un ratito Mi vida ya si nos extrañamos Porque el amor sabe más rico Cuando nos reconciliamos Vamos peleando un ratito Pero un ratito nada más Porque yo siento que después que nos agarre el amor No queremos más No queremos más Tranquila bebé que aunque usted no quiera La noche conmigo son placenteras Y aunque nos peleemos una vez Tú va a ver que después Que rico va a terminar la pelea Ay porque en tu cama ya no hay nadie más Que como yo te cuido tu necesidad Entonces vamos a pelearnos mamá Un ratico y ya Pa' que este amor te calma Vamos peleando un ratito Mi vida ya si nos extrañamos Porque el amor sabe más rico Cuando nos reconciliamos Vamos peleando un ratito Pero un ratito nada más Porque yo siento que después que nos agarre el amor No queremos más No queremos más No queremos más Ay no te asustes que solo me voy Para volver luego a tu boca Ay para que me den por ti Ay estas ansias locas Vamos peleando un ratito Mi vida ya si nos extrañamos Mi vida ya si nos extrañamos Porque el amor sabe más rico Cuando nos reconciliamos Vamos peleando un ratito Pero un ratito nada más Porque yo siento que después que nos agarre el amor Nos queremos más No queremos más Nos queremos más Porque estos besos son más ricos Son más ricos Vamos peleando un ratito Vamos peleando un ratito Vamos peleando pero solo un momentico Vamos peleando un ratito Tu favorito baby Vamos a peleando un ratico Jay Simón Vamos a peleando un ratico La oficina secreta y quemar Vamos a peleando un ratico Y va Ah, ah, ah